Hola gente, bienvenidos a Neylas, espero que estéis pasando un buen día, yo estoy pasando un día... ¡Pah! ¡Pah! ¡Feromenal! El saludo de hoy va para un suscriptor que me lo lleva pidiendo también un tiempicillo y no es otro que Josef Benjamín Mendoza Cisneros Un saludo enorme tío, gracias por comentar, por el apoyo al canal que se agradece un montón Un abrazo enorme para ti Bueno, pues vuelve la liga para el fútbol con Barcelona Ayer volvió para el Madrid, como todos sabemos ganó 2-1 con los del 9 Casemiro Nuevo delantero centro del Madrid Que parecía Ronaldo Nazario, colazos espectaculares Y hoy le toca al FC Barcelona con Mister Nuevo Que que se tiene, todos lo sabemos ADN Barça, Fútbol Barça, veremos que tal lo hace Excepto que tiene pocos entrenamientos atrás Pero bueno, yo creo que, como he dicho en los últimos vídeos El Barça va a salir al 300% para ganar Y esperamos ver un gran partido Que se metan 80 goles Y que 79 sean del ganada Así que nada chicos, si lo queréis ver conmigo Pues ya sabéis, estéis aquí, nos vemos, nos echamos unas risas Disfrutamos del fútbol, fútbol Que en Neila es como siempre chicos ¡Vamos! Cuidado ¡No! Bien parado ¡Sácalo de ahí! ¡Ahí va! ¡Fala! ¡Meno mal! ¡Meno mal que ha fallado el Vidal Ha pitado falta, menos mal Tiene más peligro El anso fácil de este macho Una piraya en un bidet, tío ¡Qué bestia! ¡Meno mal! El portero había hecho un mal despeje ahí Pensaba que era gol ya de Messi Como entraba ahí desde atrás Pero hace falta por lo visto ¡Joder! ¡Qué peligro tiene el chavalín! ¡Woo! ¡Bruh! ¡A ver qué pase le acaba de dar! ¡No! ¡Otra vez! ¡Menos mal el anso fácil que está fallado! ¡Woo! ¡Menos mal que está fallado el tío! ¡Woo! ¡Qué oportunidad acaban de hacer otra vez! ¡Qué pase de Messi! ¡Qué jugadas había hecho ya! Es que rompe cualquier defensa El tío, el pequeño este, de verdad ¡Menos mal! Que ha tirado forzado ahí Ansu Fati, tío Bien Jordi Alba también tocando ahí Pero ¡Menos mal, chaval! Como entra por el ski, de verdad ¡La coge Messi, macho! Te mete el pasa hueco Y es que te rompe cuatro líneas de defensa Da igual que haya cuatro defensas Que haya 17 Un pase Te lo rompe todo, tío Tremendo Joder, macho ¡Menos mal! Joder, que pase otra vez de Messi ¡No! ¡Menos mal lo que ha fallado Ansu Fati! ¡Ha disparado al aire! ¡Qué pase otra vez de Messi, tío! ¡Otra vez rompiendo los 15 defensas Con un pase al hueco, tío! ¡A Jordi Alba otra vez! ¡Joder, macho! De verdad Lo está pasando mal Es de nada Está pasando mal Lo que ha fallado ahí Ansu Fati ¡Menos mal, tío! O sea, madre Estoy pasando nervios Pasando nervios Tiene que pinchar el Barça Como sea hoy ¡Madre mía! Que pase del Del Messi este, tío ¡Pequeñín! 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 ¡Madre mía, tío! Si es que rompe cualquier defensa, tío Es que te da igual Te da igual, macho Cuidado, tío Tapa al centro ¡Tapa al centro! ¡Míralo! ¡Uh! Pensaba que era gol El típico gol de Messi Jordi Alba, tío ¡Menos mal! ¿Por dónde ha pasado ese balón? Estaba agujereada la red Parecía gol ya Si es que se veía Tapa al medio Hay que dejar un tío ahí, macho Todo el partido quieto ahí Todo el partido quieto Es el sitio de Messi Entrando desde atrás El sitio de Messi Entrando desde atrás, tío ¡Espectacular! Menos mal que hoy Lo ha fallado, tío ¡Joder! ¿Cómo está la cosa? Está pasando mal Granada Fíjate ¿Cómo amaba que se va al centro? Y va a su sitio A la izquierda Para rematar con Rosca Y menos mal que se le ha ido hoy ¡Joder! El pequeñín está en todas Como siempre Muy bien, tío ¡Qué peligro tiene, macho! ¡Pégala! ¡Claro! ¡Gol! ¡No! ¡Me cago en todo! ¡Vamos! ¡No! ¡Joder! ¡No me la puedo creer, tío! ¡Qué pedazo de tío! ¡A la cepa! ¡Joder! ¡Qué pena, macho! ¡No llegaba nunca a Ter Stegen ahí! ¡Qué pena, tío! ¡Joder! Pensaba que era gol Que el ganador podía dar la sorpresa, señores Porque el Barça no está consiguiendo Marcarle un gol ¡Madre mía! ¡Qué pena, tío! ¡Qué buen tiro le ha salido, macho! ¡Joder! ¡Qué lástima, tío! Pensaba que era gol Y no ha podido ser Ahí está la oportunidad para el Granada De hacer algo hoy importante ¡Joder! ¡Mala suerte, tío! ¡Madre mía! Estoy pasando mucho nervio, como digo Esto está siendo duro ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Noooo! ¡A la mierda ya! ¡Lo sabía que el pequeño marcaba! ¡Sabía que marcaba al pequeño! ¡Lo sabía! ¿Quién va a ser si no? ¡Qué jugador se han marcado! ¡Qué jugador se han marcado! ¡Y el pequeñín con la derecha y al palo! ¡Tranquilamente! Da igual, estoy en mi casa Así la pone al palo Y el portero la estatua ¡Si es que da igual! ¡Qué pedazo de jugada se han marcado ahí, tío! ¡Qué paredes, tío! ¡Qué velocidad! Por el centro, macho ¡Qué complicadísimo, eh! ¡Madre mía! Muy bien, Griezmann primero ¡Qué bien Vidal! ¡Qué bien Vidal! ¡Y es que Messi, tío! Pero, ¿cómo define así? Con la derecha, tío Con la derecha Tranquilamente Esto la voy a poner ahí Que me da igual Dónde la quieres Ahí, pues te la pongo ahí Ahí te la voy a poner ¿Quién iba a ser si no, tío? ¡El pequeñín! ¡Si es que es el de siempre! ¡Es el de siempre! Bueno, pues finalizó el partido Ganó el FC Barcelona Que se mantiene líder 1-0 Ganó Resultado cortito Pero la verdad es que ha sido justo No ha hecho un gran partido el Barça Yo creo que todos esperábamos más Pero tampoco había que esperar muchísimo más Quique Setién lleva cuatro días Lleva cuatro entrenamientos Como quien dice Hay que darle un poco más de tiempo El Barça, por momentos Me ha recordado al Barça de Valverde Y eso que Nada más empezar el partido Saca el Granada de centro Y me he quedado alucinado Como corrían todos los jugadores A recuperar el balón Digo, esto va a ser una rase hoy Le van a caer cinco Hasta Messi corriendo como un loco En el primer minuto esto Y digo, ya verás Pero luego no Mucho toque de balón Es verdad Mucha posesión de balón Pero ha habido algo que no me ha gustado De Barcelona Ha sido muchos ataques por el centro Demasiados por el centro Tiene dos laterales muy ofensivos Aprovechalos por las bandas La gente, como es normal Acumula muchos jugadores por el centro ¿Por qué? Porque está Messi Y no le quieren dejar huecos ¿Qué tienes que hacer? Abrir a las bandas Y para mi gusto Han jugado poco por las bandas A excepción El primer tiempo Unas cuantas buenas jugadas De Ansu Pati Ha estado bastante bien ahí La verdad Pero De verdad lo digo Poco aprovechamiento De los laterales tan ofensivos Que tiene el FC Barcelona Para mí El mejor de partida Por supuesto Messi con su gol Otra vez Definitivo En el partido Y en los tres puntos para el Barça Pero para mí Busqueta ha sido clave Me ha encantado Me ha encantado Como controla los balones Tío Es que tiene dos Y con una mague Se va de los dos No hace falta ser rápido Es buenísimo Macho Tiene una cabeza Para jugar al fútbol Tío Que ya la quisieran El 99% Busqueta de los jugadores Tío Tremendo y espectacular Busqueta Y como digo Messi Intentándolo una y otra vez Los jugadores Buscándole una y otra vez Hasta que un jugador Tremendo De verdad Rapidísimo Le llega el balón Y es que ya Cuando le llega el balón Ya tiene toda la jugada Messi y aquí Y cuando le llega Ya está empezando A correr para adelante Mientras toca Para hacer la pared Toca Griezmann Que muy bien Al primer toque Vidal Espectacular La para Espera a que llegue Messi Taconcito Y como define Espectacularmente Con la derecha pegada al poste O sea un golazo Muy bueno Y muy bonito la verdad El Granada El Granada Ha hecho su partido Ha hecho un buen partido Defensivamente sobre todo Y ha tenido su oportunidad Con un tirazo espectacular Desde fuera del área Que ha salido Con empeine Que ha tocado A la base Que se ha ido fuera Como podía haber entrado O sea de verdad Dos centímetros más dentro Y toca el palo Y entra macho Ha tenido su oportunidad No ha podido ser Y luego encima Se ha quedado con 10 de lunes Y eso lo ha notado muchísimo Ya pues lo típico Todos los jueves para atrás Cansados Y ahí ha sido cuando Ha llegado el gol Del Barça Y se le ha ido partido Todo hay que decirlo Pero vamos chavales Como digo Hay que darle tiempo Al míster Aquí que se tienen Para que vaya metiendo Sus cosas Sus movimientos Y sus tácticas nuevas Vamos a darle 4 o 5 partiditos Y veremos Si mejora o no El equipo Veremos las nuevas alineaciones Y veremos Todo como funciona En el Barça Espero que los culéis Estoy contentos Que seguro que sí Ha vuelto a marcar Vuestro Super Messi Ha ganado el Barça Y sigue líder Así que da chicos Ya sabéis Si os ha gustado el vídeo Le dais un like Te suscribes Lo compartes Que ayuda un montón al canal Y os quiero muchísimo Gracias por todo el apoyo Chicos Chao Correr es fenomenal Correr es fenomenal No he visto nada igual Correr es fenomenal Por aquí y por allá Correr es fenomenal Mira mi bicep femoral Correr es fenomenal Correr es fenomenal Correr es fenomenal Correr es fenomenal Hacia la mente y hacia atrás Equipación nada elegante Lo importante es que del cante Quédate el frío Ay que te pillo Cuando el camino se hace largo Yo me retiro y busco un árbol Y estiro Que canalillo Correr es fenomenal Correr es fenomenal Un deporte singular Correr es fenomenal Y a mi madre Le da igual Correr es fenomenal y parezco un neandertal Correr es fenomenal para adelante y de hacia atrás Equipación nada elegante, lo importante es que del cante y dale frío Hay que te pillo, cuando el camino se hace largo Yo me retiro y busco un árbol y estiro, y estiro Equipación nada elegante, lo importante es hidratarse y dale frío Hay que te pillo, cuando el camino se hace largo Yo me retiro y busco un árbol y estiro, y estiro La, 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 la... La 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 la